Buenas noticias en materia de educación. En el Centro de Formación Integral para el Trabajo Cefit tendrán matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para todas las técnicas laborales. Conoce a continuación las cinco áreas para la gestión de conocimiento que el Cefit le ofrece a los envigadeños. Gastronomía, industrias creativas 4.0, administración, salud y deporte y mecánica. Pueden acceder a cualquiera de los 17 programas que tenemos en nuestra institución en cualquiera de nuestras cinco escuelas, desde la escuela de administración hasta las escuelas de industrias 4.0 y gastronomía. Los invitamos para que revisen toda nuestra oferta a través de www.cefit.edu.co. Las personas que deseen ingresar únicamente tendrán que asumir el valor de los derechos complementarios de cada semestre. El beneficio aplica para estudiantes nuevos y antiguos. La gratuidad en la matrícula está proyectada inicialmente para el segundo semestre de 2021. La preinscripción se puede realizar a través del sitio web www.cefit.edu.co o en la línea WhatsApp 315 552 68 66. Allí te brindarán más información sobre el proceso de admisión.